Al obtener el 47.4% de votos a favor en más del 70% de los votos escrutados, Alberto Ángel Fernández fue electo como presidente de Argentina. De acuerdo con los sondeos electorales más recientes, la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de la coalición Frente de Todos aventajó a la fórmula del presidente Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto de Juntos por el Cambio, quienes alcanzaron el 41.1%. La diferencia fue de seis puntos, con un 80% del padrón de votación de unos 34 millones de personas, similar a la de 2015. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, felicitó a Alberto Fernández por su triunfo en las elecciones presidenciales. A través de un comunicado, México expresó su beneplácito por la celebración de una ejemplar y pacífica jornada electoral, que refleja la madurez democrática del pueblo de Argentina, al tiempo que reconoce la solidez de sus instituciones, expone el documento.